En cuanto a su distancia, no, a la distancia que quería él, uy, qué buena, mírala, es como egoísta, tiene la razón y se va. Y en la distancia tienes razón, Fabrizio, ahora patadón, bien chicoteado. Qué viene, me gusta el boxeo de los dos, el cabeceo de Howard y el manejo del jab de izquierda de Loris Arkin. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Año y Bonazo, ahora en forma de afroca, está cerca de él, tiene manos pesadas, uno tras otro, uy, ahí como que no sabe si ir o venir, y ahora regresa a la posición, llega la pierna, tiene volumen de golpes, quieres más te doy más, dice Loris Arkin. ¡Hasta aquí! You look as quick, as a welterweight, as a welterweight, you look even more light on your feet. Did you feel that weight coming in tonight? Yeah, you know... I actually feel like a homie person there. And, uh, I felt good. Se levantó a colazo. I know, I fought a whole lot. He's a stand-up guy. There's nothing but you're showing me respect, no? If you don't like me, it's okay. It's okay.